En realidad la caída de mampostería surgió el día sábado en el transcurso de la mañana en una de las salas de internación. Este problema, bueno, tanto este problema de la sala como de muchas partes del hospital en realidad que están en mal estado desde sus estructuras edilicias fue ya comentado por nosotros durante estos largos años de lucha como profesionales. Así que, bueno, la realidad es que ya se sabía al empezar la lluvia que podíamos tener este problema en la sala, por lo cual se anularon todas las camas que correspondían a ese sector, obviamente para dar protección a todos los pacientes y que no hubiese ningún paciente internado en el lugar. Y en el día de la fecha se empiezan con todas las tareas de mantenimiento, por lo cual se levantaron las membranas que estaban en mal estado, se hizo todo, se está trabajando en este momento sobre toda la impermeabilización de ese techo, ¿no es cierto? Y posteriormente, una vez resuelto la problemática de la filtración del techo, se resolverá el tema de la caída de la mampostería de la sala. ¿Esto pasó en un segundo piso? Esto pasó en el segundo piso de la derecha, es perteneciente a la estructura antigua del hospital, que en realidad, bueno, tenía ya estos problemas edilicios que ya veníamos peleando para tratar de que se resuelvan. Bueno, un puntapié para continuar y profundizar los trabajos que por allí no se venían haciendo. Ustedes están estrenando gestión. Sí, justamente nuestra gestión se inició el viernes pasado. Somos, bueno, el director ejecutivo, el doctor Pujol, Viviana Altinier y yo, Silvina Prates, formamos parte de la Asociación de Profesionales del Hospital y fuimos convocados por la ministra para hacernos cargo de la dirección del hospital. Así que, bueno, con muchas ganas, con un diagnóstico de situación que veníamos presentando y denunciando continuamente hace años de no mantenimiento y de no inversión en hospitales, no inversión en salud. Así que, bueno, esperemos que este sea el puntapié de cambiar esto, de luchar por una salud mejor para los chicos y por un edificio como la gente.